De los 18 aspirantes al cargo de alcalde de San Pedro Carchá, solo 13 y un representante se presentaron a la actividad promovida por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Poder concientizar sobre el papel que van a desempeñar en estas elecciones generales y hacer también mucha conciencia sobre lo que se desea para el municipio. Pedirles a ellos toda su colaboración para lograr que estas elecciones marchen en paz y tranquilidad. Autoridades electorales aseguran que por medio de actividades como esta se han detectado algunos problemas. Lamentablemente tenemos ahí algunos municipios en donde nos empiezan ya a reflejar cierto tipo de conflictividad que cabe resaltar de que hay algunas organizaciones políticas que lo están provocando y es por eso que es importante mantener la comunicación con los candidatos. Expertos aseguran que en los procesos electorales siempre hay algún tipo de diferencias entre los participantes o seguidores, pero que este año se tiene mayor temor por la influencia que pueda tener algún grupo del crimen organizado. Municipios que he encontrado totalmente alborotados con el tema de la violencia, coaptados por el crimen organizado, me preocupa muchísimo. El tema de la alianza político-criminal rebasa la propia institucionalidad del Estado. San Pedro Carchá es de los de mayor número de empadronados a escala nacional, por lo que contará con 239 juntas receptoras de votos. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung.